Tu Voto Cuenta es una iniciativa conformada por instituciones de la sociedad civil, universidades del país y medios de comunicación. Tu Voto Cuenta hará un levantamiento de encuestas de percepción sobre la calidad del proceso electoral y de la preferencia del electorado, además de un conteo rápido el día de la votación. El objetivo es contribuir a un proceso electoral transparente, a partir del ejercicio del derecho político ciudadano, de acompañamiento a las elecciones generales 2019, impulsando una mayor participación de la sociedad civil. El trabajo será desplegado en 233 municipios del país, en áreas urbanas y rurales, incluidas las zonas dispersas. Estaremos presentes en 516 asientos electorales en 1.206 recintos. El dominio de estudio contempla resultados en los ámbitos geográficos, nacional, urbano y rural, departamental, urbano y rural. La muestra será probabilística por conglomerados y vía etápico. Abarcará cinco estratos de la población en función al número de habilitados por asiento electoral. Los resultados tendrán un margen de 2.4% de errores estadístico. En cada uno de los operativos, Tu Voto Cuenta realizará 14.000 encuestas con una muestra técnicamente elaborada y representativa del padrón electoral. Se levantarán tres encuestas de percepción sobre el proceso electoral e intención de voto entre septiembre y octubre en viviendas circundantes al recinto electoral. La última de estas pruebas incluirá un simulacro de votación. Y el día de las elecciones se realizará una observación en las mesas de sufragio, verificando la apertura de la mesa, la detección de casos anómalos y, al final de la jornada, un conteo rápido con los resultados de las elecciones del 20 de octubre. Tu Voto Cuenta tiene una estructura operativa con un equipo de 1.500 personas en toda Bolivia, 9 responsables departamentales, 59 responsables regionales, 230 supervisores, 1.200 observadores. Elecciones Generales 2019. Tu Voto Cuenta.